¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Dieric, 1-1-7 comentando un gameplay de Halo 5 y estamos en clasificatorias oro 1 y vamos a ver qué tal nos va. Y bueno chicos, ya estamos en Asesino Coliseum y hay muchas personas que me están diciendo que juega otro tipo de variación que no sea tiroteo. Y bueno, estamos clasificando con algunos suscriptores. Y bueno, no soy tan bueno que digamos, pero vamos a intentar ganar y me suena el Whatsapp ahí. Vamos a intentar ganar y no es que sea muy bueno, puesto que estamos en oro 1 y a la vez que estoy comentando. Así que bueno, nos da un poco igual, puesto que no estamos en Onix, no estamos en esos puestos tan, 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 tan luchones y no estamos jugando contra campeonatos. O si hay uno detrás mío, pero vamos a ignorarlo porque es feo. Ok, aquí hay uno, no tienes, ya no tiene escudos, pero no creo que nos matemos. Ok, intentamos dar en la carota. Le va a matar, pero es que me dio en la espalda. ¡Dios mío! Bueno, por lo menos los suscriptores que están acá, me están haciendo del carrito y me están enviando mensajes. A ver, la ball shock no sirve para nada. Y aquí todavía no, vamos a cambiar de granadas. Y, uh, le di, le di, le di, le di. Ok, vamos a intentar matarlo. ¡Oh, snap! Así se juega. Así son las buenas estrategias en este canal. Si no estamos en este canal, pues no hacemos porquerías y medias. A ver. A ver, uh, qué hermoso, eh. Qué hermoso, suscriptores, tenemos. Sí. Me van a llevar del carrito a la victoria. A ver quién está en primer lugar. Egro Hobby. Egro Hobby con su sniper loco. Siempre intentar tiros en la cabeza, como tipo handshot. Ok, lo maté. Aunque no es por handshot. Y, uh, bueno, Egro, Egro Hobby está, está ahí. Está 9-1. Está, está loco el tiquín. No sabe otra cosa que no sea Halo. Le dicen Halo y dicen, uh, 4, por favor. Ok, tienen, tienen la DMR. Vamos a agarrarla. No, no, mejor de rifle de asalto. De, adega. No. No, este, 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 ya, ya. Vámonos. Vámonos. Sí. Ok, perfecto. Ups. Creo que le tiré la granada a mi compañero. Ok. Matanza. Tenemos una racha de matanza. Eh, vamos a ver si no me quitan la matanza. Perfecto, tiro a la cabeza. No nos quemamos la granada. Estamos jugando bastante bien. Ok, perfecto. Y estamos completos. Y ya no, no hay mucha magia. Y bueno, me están intentando disparar a mis compañeros. A ver, aquí hay uno. Perfecto. Uh, protector, protector. Bien. Ya estamos aquí. Vamos a agarrar el francotirador. Vamos a ver si hacemos una MLG. Genial. Eh. Bueno, 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 bueno. Uno de cuatro no están tan mal, eh. No está tan mal. Y estaba en uno versus uno. Bueno, casi uno versus uno. Bueno, no está tan mal. Cuatro. Cuatro disparos. Le acierto uno. Uh. Nos vamos a correr por acá. Antes que no nos maten. A ver. Y está medio fallando mi control. No pasa nada. A ver. Uy. Me van a matar. Vámonos. Vamos a intentar hacer la misma estrategia. ¡Oh! Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermosa estrategia, de verdad. Ya tengo una. Ya tengo una estrategia. Vamos a intentar hacer la misma. Eh. No. Ok. Aquí hay uno. No le quité, no le quité. Vámonos. La misma estrategia. No. Ya no me salió la misma estrategia. Es buena. Es buena. Así que más tarde a lo mejor empiece a trollear y empiece a agarrar un poco más de habilidad para estar ahí. A ver. Ok. Va a subir. Granada aquí. Lo cochona. Uh. No la maté. En serio. Vamos a tirar otra granada. Oh. Esa. Sí. La maté. Ok. Vamos. Ok. Aquí hay uno. Le pegamos. Intentamos pegar la granada. Perfecto. Bueno. No lo hice tan, tan bien. Pero. Ok. Doble muerte. Vamos a intentar hacer una triple. Oh. Snap. Triple muerte. Para mí es triple muerte. Para mí es triple muerte. Y es, es, es exterminio. Y es un poco más. Ok. Oh. En serio. Me caí. Aparece. 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 Estamos on fire acá. Ok. Aquí no hay nada. Y tampoco para acá. Oh. En serio. Ok. Me la robaron. No pasa nada. Y. No. Pero aquí hay uno. Y. No aparecen. No pasa nada. Ah. En unos momentos. Va a morir muy fuerte. Y va. Va a tener sujeta contra el piso. Ok. Matanza. Otra matanza. Ok. Creo que le quité el escudo. Pero. Me mató la. La granadita. Ah. La granadita. Ok. Y vamos en primer lugar. Eh. Estamos en primer lugar. Ok. Los suscriptores son buenos. Pero no soy tan. No son tan buenos. Como. 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 Como quien sabe quién. Porque yo no soy bueno. Ok. Vamos a ver si aparece uno para acá. Y. Bueno. Me gusta estar. Mirando el mapa. Mirando todo tranquilamente. Pues que es un poco más divertido así. Y no tanto como un camper. Son malos los campers. Arruinan el juego. Uf. Por acá. Una granadita. No pasa nada. Y. Nuestro compañero mata con un lancecohetes. Al otro tipín. Y. Ya estamos terminando. Primera. Oh. Yo pensaba que este iba a ser la última muerte. No. Bueno. Nos engañó. Hacemos tibaj. Como un poco de disrespecate. Y bueno. Eh. Quedamos en segundo lugar. Bueno. No. Quedamos empatados en el primer lugar. Con nuestro suscriptor. Agrohobby44. Estamos jugando con Chuck Norris y Mix. A ver. Y estos son. Bueno. Bronze. Bueno. Ya me imaginaba que. Que estamos jugando con. Con personas bastante altas. Con nuestros rangos respectivos. Vamos a abrir un par de packs. Ya que. Estoy desbloqueando. Todas las comunes. Ahora si. Estoy desbloqueando todas las comunes. Porque es que ya no doy cáncer. Y bueno chicos. Vamos a esperar. Para que nos encuentre otra partida. Y bueno chicos. Ya encontró otra partida. Nuevamente. En el coliseum. Vamos a ponernos un aumento. Vamos a ponernos. Una de victoria. Ah. No. A ver. Vamos a ponernos. Un aumento de experiencia. Así. De algo más. Y bueno chicos. Vamos a ver. Que tal nos va. En esta partida. Y bueno chicos. Ya estamos en. Captura la bandera. Coliseum. Así que. Va a ser un poco más larga. Esta partida. Que la anterior. Puesto que. Ya no hay tanto asesinato. Si no. Es un poco más de estrategia. Y bueno. Vamos a ver. Que tal nos va. En esta pequeña estrategia. Que. Vamos a intentar. Destruir a todo el mundo. Ok. Primera. Oh. Perfecto. El señor lag. Hola señor lag. Ha volvido usted. Vamos a inventarle granadas. Y a lo tonto. Oh. Primer golpe. Que hermoso. Donde está. Donde está mi. Mi medalla. Traición. Pero. Pero es que estás mal de la cabeza. A ver. Se comió todas las granadas. Y un poco de patata. Nada más veo que este. Que mi sensor. Y todo esto. Que está iluminándose de color. Verde. Creo que es verde. Más o menos. Y este. Y traicioné a alguien. Es que. Están mal de la cabeza. Están mal de la cabeza. Y te come la granada. Bueno. Tenemos tres abatidos. No pasa nada. No tenemos un sniper. No tenemos el pedazo de sniper. Aquí en este mapa. Ok. Muerte perfecta. Me impresiona. Puesto que estoy grabando. Oh. Doble muerte. Puesto que estoy grabando. Y estoy comentando. No es nada fácil. De verdad. Oh. Oh. Asesinato. Oh. Por fin veo el asesinato. No me gusta. Voy a cambiarlo. Puesto que estoy mirando. Y desbloqueando nuevos asesinatos. Pero. No me están gustando algunos. Y como. Bueno. Les haría. Que hubiera como una visualización. De las. De los asesinatos. En tiempo real. Desde el. Desde el mismo menú. Pero no existe eso. Así que. Pronto va a haber igual un hashtag. Y desde Halo 6. Vea donde están los asesinatos. ¿No? Ok. Y. Y bueno. Eso. Que estoy escogiendo. Y no me gustan algunas. Al. Tengo. Creo que una. Rara. O una legendaria. No soy nada seguro. Y creo que me voy a poner esa. Ok. Dos. Pero. Sal. Cabecita acá. Cabecita. ¿Dónde estás? Aquí. Bueno. Por lo menos. Hice el intento. ¿No? Que no se diga nada más. Vamos a recargar nuestros escudos. Ok. Y nuestros compañeros. Ahí están. Dándole fuerte. A. Algunas cosas. Y. Vamos a hacer un headshot. Por acá. Vamos así. Aventando granadas. Hermosas granadas. Para estar. Eh. De pinas. Ok. Un. Un headshot. Por acá. Y. Iririririri. Oh. Que hermoso. Ok. Vamos a. Ponernos acá. Vamos a W la bandera. Y. Granadita. Por acá. Oh. Que hermoso. Y vamos a. Agarrar la bandera. Vamos. No. Mejor no. Vamos a morir. Muy fuerte acá. Ok. Iba a agarrar la bandera. Y bueno. Que. Quedera chido. Si yo hacía la última. Última. La última. La última. La última. De la última. No. Ya me entienden. A ver. A ver. Estamos haciendo una buena participación. Aunque no estamos. Eh. Puntuando. Estamos intentando matar a todos los tepines. Y así nuestro equipo. Tiene más o menos. El. Camino libre. Para estar. Capturando las banderas. A ver. Eh. Por aquí debería subir uno. Ok. Torre amarilla. No pasa nada. Oh. Muerte perfecta. Y vamos a intentar hacer otra. Muerte perfecta. Bueno. No. 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 Y. Dos abatidos. Devoluciones de la bandera. Uno. Bueno. Estamos en una participación. Shida. Shida. No. A ver. Shidori. Ok. Mate uno. Mi compañero acá. Y. Oh. Oh. Si es necesario. Voy a traicionar. Para que la última. Para que la última bandera sea mía. Eh. Si es necesario. Ok. Le cargamos. No tengo granada. Y hay lag. Ok. Miren. Me van a matar. No había visto que la bandera estaba siendo tomada por nuestros enemigos. A ver si. A ver si. A ver si. A ver si. A ver si no. Oh. Perfecto. 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 Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a esperarlo acá. Es que yo quiero mi puntuación de la bandera. A ver. ¿Dónde estás? Súbete acá. Ok. Ok. Yo no lo maté. Yo no lo maté. Ja. Ah. No. No. En serio. Bueno. Desde la tumba. Creo que se le desconectó el control. O creyó que. No sé qué rayos. Pero. Ah. Quería la bandera. Creo que se le desconectó el control. Ya al último momento. Bueno. Yo no lo traicioné. Fue. 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 Aquí hay uno. Portador abatido. Eh. No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ok. Ok. Te detectaron. Ok. Vamos a aventarla. Ok. Bandera afuera. Perfecto. Eh. Yo quiero mi bandera. Eh. Yo quiero mi puntuación. No me voy de esa partida sin mi puntuación. Así que por favor, suscriptores. La gente que juega conmigo. Ustedes que me están apoyando. Quiero. Quiero mi bandera. Eh. Está fallando mi control. Está fallando mi control. Ha perdido con la bandera. Está fallando mi control. Mira. Este lado casi no. Casi no se. Oh. Sí. 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 Y bueno chicos. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta la otra. Y si te ha gustado. Regálame un like. Y bueno. Nos vemos. Hasta la siguiente. Asesinato. Tomate esta. Adiós. 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 Adiós.